¿Sabías que el destino del universo está en manos de la energía oscura? Hace aproximadamente 25 años se produjo una revolución en nuestro conocimiento del universo. Científicos, mediante el análisis detallado de cierto tipo de supernovas, determinaron que el espacio se expande de manera acelerada. Este descubrimiento sorprendente desafió las expectativas, ya que se esperaba que la expansión se frenara debido a la atracción entre galaxias por la fuerza de la gravedad. Esta expansión acelerada reveló la existencia de un ente exótico, hasta entonces inadvertido, que produce gravedad repulsiva y empuja a las galaxias, haciendo que se alejen cada vez más rápido. Este ente es la energía oscura. La energía oscura, junto con la materia oscura, constituye el 95% del contenido del universo. Sin embargo, su naturaleza física sigue siendo un misterio. Mientras que la materia oscura representa el 25% del contenido del universo y la conocemos por su efecto gravitatorio en la materia visible, la energía oscura, que representa el 70% restante, es aún más enigmática. Su existencia se postula en base a la aceleración de la expansión cósmica, pero su composición exacta y sus propiedades físicas son desconocidas. El futuro del universo está íntimamente ligado a la energía oscura. A medida que el universo se expande, la densidad de la materia y la radiación disminuyen, mientras que la densidad de la energía oscura permanece constante o casi constante. Esto significa que con el tiempo, la energía oscura dominará la densidad del universo, llevándolo a un destino inevitable de expansión, cada vez más acelerada. Este escenario, conocido como la muerte térmica, llevará eventualmente a la desaparición de todas las estructuras cósmicas, dejando un universo vacío y frío. ATV Ciencia Ciencia